¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Legionarios con la Maos y Ursi Siempre le doy al shift cuando, bueno, a la camarita para acercar cuando empiezo a hacer esa introducción Y, nada, no va a ser eso Chicos, he terminado, por cierto, ¿qué son estas cosas? Vale, he terminado lo que viene siendo el traspaso de la sala de cofres a su lugar de origen Estuve trabajando en la casa, me hizo toda esta parte Ya me va a salir el nombre John, 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 John Y lo que quería hacer hoy, va, John hizo estas murallas que ven aquí y me puso el piso Creo que no hizo ningún cambio, nada más, estas escaleras las puse yo Esta parte de vanguardia la puse yo Hoy quiero avanzar con cada uno de los mods Me dejó un cofre John con muchas de las cosas que tengo que avanzar Vale, no, básicamente estuvo sacando cosas de los cofres, pasándome cosas a mí, etc, etc, etc Y puso alfombras, cosa que no las había visto, no les había prestado atención Pero ahora que les prestó atención estuvo muy bien Hoy quiero avanzar con cada uno de los mods Quiero primero dejar bien definida una zona en esta parte de aquí Pero primero, lo primero, me voy a poner las cosas bien en el horno de Thinkers Tal vez no voy a explicar paso a paso los mods Como en una serie básica simplemente avanzaré ¿Por qué? dirán ustedes Trataré de hacer lo mayor posible en cámara Pero no quiero quedarme mucho tiempo Porque son cosas que en temporadas pasadas ya hice Y como que nos quedamos en las temporadas pasadas Y quiero avanzar lo más rápido en estas temporadas Los que no vieron las temporadas pasadas Les recomiendo pasarse por el canal Y tratar de verlas básicamente Porque esto básicamente es como una continuación de una gran serie de mods Que fue Legionarios 1 Si ustedes se perdieron las anteriores temporadas No pasa nada, pueden seguir a partir de esta Pero van a ver varias cosas que indefectiblemente pueden llegar a perderse Dicho y hecho todo esto, hice una bajada aquí abajo Para lo que son las oreberries que no sean de experiencia Porque las otras oreberries necesitan luz Necesito hacer un par de crafteos antes Para que esa cosa me quede linda Quiero dividir esta zona Básicamente por las oreberries de experiencia Quiero que tengan su zona aparte Así que voy a sacar todas estas mesas de crafteo Que me lo pusieron los que me la radiaron Hay muchas cosas que me faltan Si, por ejemplo, todas lo que son flores del botania me faltan Un montón de cosas que lamentablemente va a costar bastante Reconseguir Hay muchas cosas que quedaron en la sala de cofres Después de un raidio tan grande como el que me hicieron Costó bastante darme cuenta el nivel de los daños Pero más o menos ahora tengo una dimensión Se llevaron hasta un lexica botania Que mucho no entiendo yo pa' qué Pero bueno Ahí está en la maldad de cada uno Lamentablemente son cosas que a veces a uno le tocan pasar En servidores de mods Porque está bien que no fue mi culpa Porque hay algunos que andan diciendo El amado fue tu culpa por no haber protegido No, no puede ser nunca mi culpa por no haber protegido macho Porque si estás en un servidor de mods Jugando con amigos Se supone que esas cosas no tendrían que pasar Las buenas prácticas siempre las digo Tienen que estar con gente vigilándote Y gente no vigilándote Siempre digo lo mismo Y siempre voy a repetir lo mismo Ahora bien Hay gente que se quiere pasar de lista en un servidor Y empieza a tratar mal a los otros usuarios O a robar Y todo bien Tú haz lo que tú quieras Pero después no te preguntes Si te banean o cosas por el estilo Hubieron varios baneos dentro del servidor Por prácticas Malas prácticas de YouTube De YouTube no De la comunidad gamer Y nada Esa gente Se le dio una patada en la colita Y nunca más volvió Básicamente Es lo que hay que tratar De que no suceda Siempre hay que advertir Yo Siempre aviso Eh chicos No hagan esto No hagan esto No hagan esto No hagan esto Hasta que llega un momento Que 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 Ya no Ya no más Y no Por más que yo quiera No puedo Apañar una situación No 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 quiero ni tengo Ni tengo la capacidad De apañar situaciones Que posiblemente Me pidan a mí O Como soy A veces la cara de visible Del servidor Se la agarran conmigo Eh La mouse Por ejemplo Un comentario La mouse Me echaron en el servidor Haz algo La mouse ¿Por qué no hiciste algo? Yo no puedo hacer nada Si tú Te comportaste mal Porque Después Eh Ocurrió un caso Muy puntual En el que Un jugador Eh Hizo cosas malas Y después Vino a quejarse A mi no Y Yo le dije Bueno Voy No me la pintó Como en realidad Había sucedido Y le digo Bueno Voy a comunicarme Con el Con el dueño Del staff Papapapapa Papapapapa Y después cuando me comuniqué con el dueño Las cosas habían sido de otro modo, ¿sabes? Y me estaban queriendo vender a mí gato por liebre Y a mí no me gustó para nada Porque es como querer pasar por encima del staff Diciéndome cosas a mí como si yo tuviese algún poder Y yo solo soy un jugador más aquí dentro Que grave no significa que tenga algún otro poder Si bien yo me contacto muy seguido Con lo que son los creadores del servidor Porque cualquier problema que hay O cosas que tengo que reportar Me dijeron que avise Por el simple hecho de ser una cara visible Que los dueños también son caras visibles Porque tienen sus canales de YouTube Pero no, no, apaños no Apaños ya les voy diciendo yo Que no me está gustando ese tipo de cosas En cuanto a todo lo demás Estoy muy contento con la serie Hice mi primer directo Por lo cual estoy muy contento Contento, ¿saben? Contento Se aparecieron amigos en el directo Hice dos directos a lo que va de una semana Que va siendo un récord personal En uno, como yo no conozco bien mis franjas horarias No asistió mucha gente que digamos Pero ya le voy a agarrar la mano Y van a ver que el canal va a estar más transitado Y la vamos a pasar bomba Por lo menos esa es mi intención Bomba de... No, de... Olviden las cosas que pueden llegar a ocurrseles por la cabeza Voy a mostrarles Hacerles un paneo general Por lo que hay dentro de mis cofres Que les parece bien Así, si alguno tiene alguna sugerencia O duda Me la puede plantear en los comentarios Y decirme en la mouse Mira Te falta esto Me parece que podrías ir a... A conseguir tal cosa Bueno Que sería lo más entretenido Aquí tengo bloques varios Aquí más bloques varios Pero... Esto lo hago aquí Más bloques Minerales de distintos mods Que esto fue una de las cosas que más perdí Más bloques Que estos son como la manera de todos en Pokémon Estos bloques son de todo este agujero que hice Para hacer el castillo Más bloques Soundcraft Evilcraft Que del Evilcraft también se llevaron Witchery Que se llevaron todas las semillas del Witchery De los fósiles Del Jurassicraft También ahora le puse carteles Porque dicen que es una forma Mejor de proteger Estos dos cofres están vacíos En este cofre de aquí arriba Hay armaduras, armas y herramientas Aquí todo lo que es botaña Que botaña también perdí muchísimo Del Mine Factory Reload Y del actual Additions Aquí abajo hay comida sin más De muchos mods Aquí todo lo que son los minerales básicos de Minecraft Que nos ayudaron en el episodio anterior A conseguir Por todo lo que me habían radiado John y Y Martin Después acá todos los libros de mods Por eso digo que falta el lexico de botania Que aquí no está Están escribiéndome por Discord Aquí Thinkers Y aquí Todo lo que es Minecraft base Que también perdí una gran parte Eso es algo que tengo el día de hoy Hay que buscar cosas Sí Estaba pensando meterme en una dungeon Vamos a hacer un par de cosas el día de hoy Y veremos la posibilidad de ir metiéndonos en una También en un costado Había una especie de agujerito Que me habían hecho Pero como no tengo toque de seda Y de donde salían pollos Yo no sé bien Qué estaba pensando Estaba pensando John cuando hizo eso Pero bastante extraño ¿Ven? Huevos Es que empezaron a salir pollos en un momento Y yo me daba media vuelta Y había un pollo caminando por aquí Por el medio de la sala Y yo no llegaba a entender bien Qué Qué es lo que hacía el bicho ahí Pero bueno Ahí estamos Dejo esto por aquí Esto es de Minecraft Aquí Después tengo una varita básica del Thaumcraft Que ya me la había crafteado en episodios anteriores Una de las cosas que sobrevivió Hay una cosa que quiero hacer Antes de Antes de empezar con todo el tema de los mods Que hoy vamos a empezar Con todo lo que podamos Básico así Algunas flores del botania Cosas del Thaumcraft Investigaciones Que ya tenemos arcilla y cristal Creo que tenemos cristal Para empezar con Ostras Esperen un minutito Que voy a Voy a cortar lo que viene siendo esto Vale Ahí quedó Porque si no Va a ser una locura Esto es medio resfriado No sé Eh Oh Mira ¿Qué haces? Hola LB Hola Vale Y el tema Es que También lo que quiero hacer Ah De grabando Vale Y el tema Es que Grabando Ah Y el tema Es que Tenemos que seguir avanzando Me gustaría hacer estos hornos Voy a fijarme Eh Por cierto Un saludo a RMB Gamer Te Mandé Saludos Saludos En Para que sepan Voy a dejar estos hornos Que abajo También quiero dejar La parte de hornos Bien hecha Pero antes Quiero fijarme Bueno Cebrando Cuenta Que En el Bibliocraft Hay unas cositas Que sirven para decoración Que Si mal no recuerdo Están Aquí Que son estas De aquí Que se hace Con Eh Son Farolillos Que se hacen con Panedres Hierro Glowstone Y una antorcha Paneles Eh Paneles Hierro Glowstone Y una antorcha Que es sencillo Lo vamos a hacer Porque lo necesito Para la parte de abajo Esto Como un Antes de ponerme Con todo lo demás Eh Dos de estos Necesito Bueno Voy a poner La mitad Porque cuanto Más de estos faroles Me haga Mejor va a quedar La La casa Al final Voy a agarrar Lo que viene siendo Carbón Bastante Y palos Los hago de acá Y listo Vamos a una Mesa de crafteo No se si podemos Hacer la Dual Eh La Mesa de crafteo Dual No No tengo muy en cuenta Que Cuales de los mods Que yo pedí Quedaron dentro Se que El botán y caladón Se quedó Eh Pero no recuerdo bien Que Que otros mods Quedaron dentro Del Del juego Así que yo Haya pedido O haya Haya dicho Que podían quedar Sé que Metieron varios Porque estuve Cuando hicieron El modpack Y di mis sugerencias Tuvieron que sacar El Tomatic Horizons Cosa que yo Todavía no lo saqué Del pack de mods Que tendré que hacerlo Antes de que me dé un Craseo Que se está Oliendo Vale Necesito Paneles de cristal Necesitaría más cristal Que más cristal Había en alguna zona De bloques Porque yo Vale Aquí esto Y aquí esto Porque ahora Estos cristales Los transformamos Con el chiselete Vale Ponemos esto aquí Y ponemos esto aquí Y saca Ah no No se puede Madre mía Ah mira Esto se emite en luz Wow Con razón No necesitaron torchas Vale Vamos a Una mesa de crafteo Que va a ser Esta de aquí Y hacemos unos bonitos Que no tengo Para paneles de cristal Vale Arena Eh Arena Tengo que tener Espero Al menos Un poquito Un poquito Lo que se dice Tengo sandstone Eh Eh Arena Vale 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 Vamos a poner A cocinar esto Que los hornos Los tengo Encima Voy a hacer algo Eh Medio improvisado Ya que La de abajo Va a ser la Sala de thinkers Y de los hornos Ni más Ni más Lo que vamos a hacer Va a ser Poner esto aquí Esto aquí Meter carbón Y meter arena Dejamos que esto Se vaya cocinando Saco la mitad Saco la mitad Que rápido que van Estos hornetes Eh Vale Pongo esto aquí Y pongo Esto aquí Y lo que hay que hacer Ahora Básicamente Es ponernos a trabajar Y hacer hornos Nuevos De este mod Que es El gold Furnace Gold Eh Vale Ahí viene Ahí viene 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 ¿No? Así Ahí está Vale Gold Furnace Eh Se hace con un horno De hierro Que se hace con Me imagino Un horno normal Y hierro alrededor Así que necesitamos El hierro que tengo Acima Y piedra Roca Para los amigos Vale Quiero tener varios De estos hornos Que creo que el siguiente Después es el de oro Es el de diamante Eh Bloques A ver si hay roca Por aquí Vale Estoy medio resfriado Eh No Roca aquí no hay Vale Roca aquí Roca aquí hay Vale Voy a quitar la O Porque Me da la Ahí estamos Vamos a Mesa de grafteo Que tengo Aquí Hacemos Horno Así Bien Ocho Hacemos así Me va a dar para tres Eh Vamos a sacar Más hierro Y más oro Cuanto más hornos De estos tengamos Más Voy a poder apurar Yo las cosas Para las preparaciones De los capítulos Y más rápido Eh Vamos a poder desempeñarnos Porque El tema es que yo voy Muy atrasado Con respecto a los otros Players Por dos cosas Primero Porque estoy haciendo serie Cuando uno hace serie Eh Tienen menos tiempo Eh Cuando uno Hace cosas en youtube Tienen menos tiempo Para meterse con cada una De las cosas que tiene Eh Yo aquí Me he estado dos horas Pero ustedes Eh Tienen que tener en cuenta Que hay gente Que está Prácticamente Todo el día Dentro del servidor Haciendo cosas Haciendo casas Increíbles Que la verdad Y Si bien está bien Eh No tienen Lo que viene siendo La En ningún momento La presión Presión no El El deber De De grabar Y no 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 Como se dice No aligeran la marcha Saben Hay gente que está En este preciso Desante La luna Pasándola bien Que Altos pros Pero Eh Nosotros Bajo ningún Punto de vista Vamos No sé si Llegaremos En esta temporada A lo que viene siendo La luna Eh Espero que sí Espero francamente Que sí Pero Nada Si no podemos Chicos No se pongan nerviosos Que Es Algo Totalmente Normal Voy a sacar Uno más De glowstone Y lo voy a poner Allá arriba Vale Sacamos farolillos Vale Estos faroles Nos van a servir Para iluminar Todas las partes De la casa Que Eh Tenemos Aparte Esto está aquí Esto así Esto lo pongo aquí Y tenemos Eh 14 farolillos Elegantes Blancos Que se pueden Tintar Si Lo podemos Tintar De negro Que Yo tenía Mucha tinta De carabal Eh Aquí abajo Vale Creo que Simplemente Poniendo la tinta De carabal Bueno Mucha Es una forma De ser Voy a ahorrármela Porque la vamos A necesitar Así que Van a tener que ser Velas blancas Aquí Vamos a poner Uno aquí Y otro aquí Y listo Zona iluminada Y ahora Eh Simplemente Quiero ampliar Esta parte Para atrás No lo voy a hacer Fuera de cámara Porque la verdad Es más sencillo Eh Hacerlo aquí Tenemos uno De los mejores Picos Que es pico Pala Y espada Pico Pala Hacha Y espada Que la verdad Aligera bastante El inventario Cuando se trata De tener en cuenta De que el inventario A nosotros Nos peta Ese agujero Que da a la nada De ahí Es bastante sombrío No sé por qué está Vale Me imagino Que será Una entrada Mina O una salida Secundaria Que habré hecho En algún momento Yo Apuesto No sé Porque Sería Lo razonable Vale Vamos a quitar Toda esta pared Vale 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 Y vale También tenemos Que avanzar Con el tema De fingers Fuera de los episodios Me imagino Que iría a buscar Un poco de lava O no Voy a hacerme Los tanques En este episodio De Lender I.O Y nos vamos A buscar Suficiente agua Como para Bueno Pero también Tengo que poner Madera A procesarse Cristal A procesarse Y para cristales Necesitamos arena Y para arena Tenemos que Bueno Ya saben Lo que es minecraft Chicos Para una cosa Necesitas conseguir La otra Y así sucesivamente Como en las series De mijarco dragón Que tenemos Las maquinas De ser feliz Que aquí Pedimos Encarecidamente Que las metieran Pero no hubo caso Dijeron que si metían Ese mod Iba a ser Para vips Al igual que Gavaritya Cosa que No veo Hay cosas Del project D De ese mod Que solucionan Mucho En cuanto a velocidad Y para un youtuber Vienen bien Pero para los De resto De los jugadores Sería como Demasiado Y se aburrirían Demasiado rápido De servidor Saben Lo entiendo Por ese lado Que hay gente Que dice Eh Yo hice las cosas Demasiado rápido Y no tengo nada más Que hacer Bueno Hay 60 mods Aquí adentro Explícame tú Como ya no tienes Cosas para hacer Y el aburrimiento Y el aburrimiento Da espacio Al inventiva Si ustedes se fijan Hay unas flores De casas Sin granjas Por ejemplo Y eso es como Decirte De hecho Una granjita Disfruta De un minecraft Hace con mods También A ver Si puede seguir ampliando O busca De complementar mods Juntar mods Que vayan juntos Como por ejemplo Hacerte un canal De redstone Con cosas Del towncraft Que es lo que yo hice En la serie De mi jerco dragon Que quienes no vieron Esos episodios La verdad Se están perdiendo De una forma De utilizar El taladro Del towncraft Bastante bonita Eh Todas esas cosas Que al fin y al cabo A uno lo terminan Ayudando En En los modpacks Y Y le permiten Avanzar O si uno quiere Que se le haga La forma más De una forma más Entretenida En el minecraft Avanzar con los logros Del minecraft Y con los logros De cada uno De los mods También es una parte Muy importante De De avanzar Con un mod No simplemente Hacer lo que quieres Hacer tú Con Uy perdón Con un mod En serio Me Me refrie hoy Y fue por Por darme un baño Sin entrenar Saben que Como mi cuerpo Está acostumbrado A estar caliente Cuando Cuando termino De entrenar Los días Que me baño Y aún no he entrenado La paso fatal La verdad Esas son las cosas Que yo veo mal Que hago Posiblemente Yo me paso Días entrenando Haciendo una rutina Pero Cosas que no me doy cuenta Como por ejemplo Yo me baño Todos los días Después de entrenar Y uno diría ¿Por qué te refrias? Porque cambió Un pasito De la rutina Y eso se le llama Acondicionar al cuerpo A siempre hacer lo mismo Si tú haces lo mismo Y no te das cuenta Porque si ustedes se fijan Es una tontería Con respecto a la rutina Uno dice Bueno Lo que está haciendo El tipo este Es simplemente Bañarse Después de entrenar No tiene nada que ver No, no Sí, sí Tiene mucho que ver Porque si tú te fijas Es bañarse Después de entrenar Es una rutina Que acondiciona al cuerpo A siempre hacer lo mismo Y si tú lo sacas Al cuerpo Del siempre hacer lo mismo Va a llegar un momento Que Que te va a decir No macho Eh, eh ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué Qué Qué tontería estás haciendo ahora? Yo Esto No No quería que lo hagas No estaba pensando Que lo fueses a hacer Y Te la Te la da Y además te la da Bastante duro Eh, que Aquí el cuerpo No se fija En En Minidencias Voy a poner un poquito De sangre en el suelo Si me disculpan En el lugar donde tengo sangre Porque quiero hacerme El primer cofre De levelcraft Para recuperar Las cosas A partir de sangre No sé por qué Aquí hay Ah, mira Mechero Voy a por un mechero Espere Para si saco eso Nos hacemos Los tanques Del ender Ahí Eh Espero No quiero que sea Un capítulo Excesivamente largo Empecé a cortar A partir de las 12 Así que Me imagino Que Ya Vamos 19 minutos Habíamos empezado antes Pero cuando lleguemos A 35 minutos Después de las 12 Yo Eh Corto Vale Tenemos esto aquí Vamos a hacer Ese es RMB No? Si Vale Vamos a meternos por aquí Y vamos a hacer una Dark gem Esperen que Para hacer una Para hacer una Gema de sangre Necesitamos primero Una dark gem No sé que está haciendo Pero me preocupa Cada vez que un dios Eh Cae a la tierra Y empieza a hacer cosas Alrededor de mi casa Me da un Repujol Como diciendo Que Que estarán haciendo Me gustaría mostrarles Lo que viene siendo La tienda Eh Vamos a sacar Una dark gem Tendría que sacar dos Ya para ir ahorrando Saber Pero bueno Vamos por aquí Así Excelente También me gustaría Meterme en una dungeon Solo por el simple Hecho de hacer Mods Mobs De matar mobs De farmear Cosas distintas Eh Venimos por aquí Vamos por aquí Y aquí Vale Aquí no hay Por arriba Ahí estamos Ponemos este aquí Dejamos que se procese Que va a tardar Un pelín Vamos Después Eh Tenemos que ir a recoger arena Mientras se hace esto Que ya está terminando Creo que Avanzó más rápido Cuando yo salí de la mesa ¿No? Si Vale Y aquí sigo teniendo Diez mil Pero no me llevo a ver Cuanto tiene Eso de sangre Me preocupa un poco Porque no sé Cuando va a terminar Vale Eh Venimos aquí Ponemos esto aquí Esto aquí Hacemos así Y después Ponemos Esto aquí Y esto así Y tenemos El cofre De sangre Eh Ya quedaron Más o menos Delimitadas Zonas de mods Que no voy a cambiar Que no voy a cambiar Porque así La verdad Que quedan muy bien Eh Voy a poner Esto aquí Vale Y esto Se llena Excelente Y yo puedo poner aquí La armadura Y se va a Restaurar No sé No sé cuánto Le quedará Esto de sangre Pero Oigan Es una forma Bastante efectiva De ir reparando Mis cosas Voy a meter el pico Y sin necesidad De gastar la experiencia Que ahora mismo No es lo que mejor Eh Lo que más tengamos ¿Saben? Vale Ya están las botas Esto 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 No tengo encantada La armadura Cosa que me llama Bastante la atención Voy a ver Si mis orebris De experiencia Ya han crecido Si me han dejado Eh Están Están Fervóricos En el chat ¿No? Vale Vamos a ver por aquí Si las orebris De experiencia Ya están Hay Dos creciditas Esta Y esta ¿Vale? Y vamos a ponernos Aunque sea un poquito De protección En lo que Esto No es espada Si ustedes se fijan No No tiene encantamientos De espada Tiene 8 de daño De ataque Me gustaría Hacerme una espada Nueva De algún mod Que me imagino Que nos haremos La de Thawcraft Cuando llegue Su momento Pero hay bastantes Espadas Que estarían buenas Eh También Ahora que vamos A salir a por arena Me gustaría Me voy a hacer Una botica De pétalos Porque me va a encantar La armadura Con protección 3 Protección 4 No A ver si ahora Me dejo a 4 Protección 3 No Vale Y rompibilidad No Vámonos con esto Vale Y ahora Eh Que más Que más Que más Que más Vale La arena Pero primero Antes que eso La botica De pétalos Tengo aquí Este slime Que lo voy a dejar En lugar del Minecraft Porque funciona igual Que el slime Y no es muy Muy distinto Vale Me gustaría Bajar ahora Ya que estamos Que vamos a ir a buscar A buscar diamantes A una zona Nueva Inexplorada Eh Vale Necesito Mi botica Necesito Un pétalo Y lo que viene siendo Lana Que lana había Por algún lado Por aquí Vale No Eh No Esto no es Lo que estoy buscando Vale Aquí hay 12 lana Lana azul Marble A ver Que es esto O bloque de agua Ay Perdón Chicos Evilcraft No Necesito Tijeras Y hacerme Estilarme Una ovejita Voy a llevar Mesas De De crafteo Vale 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 Voy a dejar Los farolitos En Zona de decoración Que vamos a decir Que es este cofre Voy a dejar Esto en la zona Del Evilcraft Vale Y Antronchas Me llevo Y cristal De este Me voy a llevar Por si Se me acaban Las antorchas Y se me da Por poner El cristal En algún momento Agarramos Del minecraft Las mesas De crafteo Y aprovechamos Los últimos minutos De grabación Yo después de esto Me tengo que ir a grabar Mi jarkodragon O una review De mods No se si mañana Vaya a traerles Mi jarkodragon De ser así Les traeré Un muy buen episodio O Si no Les traeré La review De un mod Que tengo Bastante ganas De grabar Pero hoy No di abasto Porque vino Vino alguien A mi casa Y entre una cosa Y otra También estoy solo O sea Mi madre Se ha ido De viaje Saben que yo vivo Con ella Y me dejó Una casa Bastante Despelotadilla Porque antes Porque antes De un viaje Mi madre Se le revoluciona Se le pira la pinza Y hoy Entra a mi casa Vine de la facu Entra a mi casa Y esto parecía Chernobyl Así que Ténganme un poquito En cuenta Que hay veces Que yo también Soy humano Y yo también Llego a cierto punto Que me veo Superado Por Por la situación De cosas normales Que tiene que hacer Toda persona Como ponerse A arreglar Veinte mil cosas Una atrás De la otra Dentro de la casa Que si no fuera Por mi Macho Esto Esto ordenado No 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 Vale Por cierto Perdí el pico De Becraft Me puedo Craftear otro Joder Que la Vale Pero si Lo que voy a hacer Antes de Ponerme a grabar El siguiente El siguiente Video Va a ser Renderizar este ¿Por qué? Porque Si no Tengo que renderizarlos Todos de golpe Y Y No La computadora No llega No llega A descansar En ningún momento Así que Quiero tomarme Un tiempillo Y Por cierto Esto es Subsidiana Del Soundcraft Que con este pico Se pica rápido Y esto Subsidiana Vale Este es un secretito Que pocos conocen Del Soundcraft Que cavando Debajo De estos lugares Hay Hay cosas Del Soundcraft Que la verdad Vienen bastante bien Vale Vale Básicamente Para hacernos Un portal Al Nether Propio Que Requerimos De uno Porque Saben Cerca del portal Al Nether Que está Cerca de la casa Bueno En este lugar Ya vendré yo Porque está Excelente Para farmear Obsidiana Hay varios trozos De obsidiana Aquí arriba Necesitamos Ahora mismo La arena Ya la tenemos Así que Simplemente Necesitamos Encontrar Una ovejeta 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 Y Hacernos La botica De pétalos Y encontrar Algunas Algunos pétalos Del botania Y episodio Finiquitado Creo que con eso Sería suficiente Hicimos un montón De cosas Unas Dos salas nuevas Delimitamos Muros Les mostré La casa Les mostré Cómo iba a ser La serie A partir de ahora Eso sí Voy a tener Muchísimo más cuidado Con respecto a Las privatizaciones Y esas cosas Estaba muy acostumbrado A que Antes era un servidor Con poca gente Y La verdad Tú podías Dejar una sola Desprotegida Un tiempo Y decías Después protejo Y no pasaba nada Ahora Es como O protege O te la raidean Casi seguramente Porque la gente Va a encontrar Tu casa Tal vez Tal vez Es el precio Del éxito Que se está Teniendo el servidor O simplemente No Vale Le voy a dar A la J Para ver Que zona No tengo Explorada Voy a ir En aquella dirección Porque la última vez Por aquí Ah mira Si estoy aquí Nomás Del spawn Puedo ver Y por qué Bueno Voy a ir En esta dirección Vale Que es aquella Primero para ver Si hay casas Vecinos Que vecinos Tengo cerca A ver Sé que hay casas De vecinos cerca Estuve en la casa De De repollo Que por cierto Hay una parte Que hay que censurar Porque es un Es un joven Un joven americano Saben Y los jóvenes americanos Eh Poster De novias Digamos De novias mentales De novias mentales En sus cuartos Y para él Minecraft es su cuarto Saben Extrañamente Para él Minecraft es su cuarto Tengo miedo De que me crasee Porque Por eso Maticorizo Ya no tendría Que haber ningún problema Porque tendría Que haber desaparecido De servidor Todo lo que son Los bloques De ese modo Ok Muy bien Oh no Oh no Así que nada Chicos Eh Vamos dejándolo Por aquí Eh Ah no Son dos y media Aquí Aquí el servidor Dice A partir de aquí Listo Voy a Para el siguiente episodio Voy a reunir Flores del Botania Y seguiremos Con cada uno De los mods Y haremos Lo de Lo del Lenderayo Lo de Los tanques de lava Y para poder Seguir con el Tinkers Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Denme un buen like Y alguna que otra sopresita Denme un buen like Y nos vemos en el siguiente Para mucho más De mi Jato Dragon Con Ursi Que ahora no lo ven Y la más Un beso Un saludo Y hasta la próxima Chau chau